Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo cae aquí No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa veo tu sombra Contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredor me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa Sé que ya todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición A voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre Ni tu verdad No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa No me dejes caer No me dejes caer